¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reseñar esta figura de Tormenta de Marvel Legends de la serie Vintage. Venga, acompáñenme. Bueno, pues vamos a ver aquí la caja. Esta es la serie Vintage. Dice de un Kanye X-Men. Tiene una portada esta de arriba, como de cómic. Tormenta. En la parte de atrás también viene Tormenta y viene... Ahí... Bueno, los poderes que hace Tormenta. Vamos a pasar a la figura. Bueno, pues aquí está. Chequenle. El único detalle que a mí no me gustó mucho fue la capa esta de tela. Pero, pues, por todo lo demás, la verdad está muy bien. Para que lo chequen bien. Aquí está de frente. Del lado. De la parte de atrás. Y del otro lado. Vamos a ver la articulación. Vamos a ver, la Marvel Legends tiene muy buenas articulaciones. Ahí está, arriba o para abajo. En los lados. En los lados. A ver, miren, para que chequen. A ver si notan los aretes que trae Tormenta de un perrallo. A ver, los brazos igual. Vean. Vean. Se extienden bien. Tienen articulación de codo. Muñeca. Aquí también se puede bajar poquito. El cinturón no gira en la cintura. Pierna. Es todo lo que abre. Y para frente. Y la rodilla. Y los tobillos. Yo quería la figura del traje. El traje blanco. Pero, pues, está muy. La vía está muy cara. Y, pues, esta no se ve nada mal. Se ve chida, así, con el traje negro. Le resalta muy bien el pelo, aparte, con el negro. Se ve muy chingona. Y esta figura venía con... Estos dos accesorios. Son como están simulando, como si estuviera aventando ahí unos... Unos rayos. Sí. Y ya con los accesorios, pues, así queda. Bueno, bueno, pues, esto fue todo. Esperen próximos videos. Y ya saben, den like y suscríbanse. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!